Realmente, queremos contar con un instrumento que le permita a la policía poder hacer controles aleatorios para saber si una persona tiene orden de detención pendiente, que ese es el objetivo, este es el instrumento. Entonces le dijimos, ¿me da un minuto más, presidente, para terminar, Consuvenia? Entonces nosotros dijimos, bueno, pero se puede abusar de esta norma. A ver, quiero decirle en primer lugar que todas las autoridades públicas chilenas, carabineros, es el que la gente tiene más confianza. Pero en segundo lugar, los resguardos que se ponen son tremendos. Desde luego, quiero señalarles que el policía que abusa de esta norma y detiene ilegalmente arriesga una pena de tres años de cárcel, de tres años de cárcel, y se abusa en la forma como trata a la persona, se le suspende su cargo. Pero eso se lo olvida a todos los que critican esta norma. Y el policía tiene el deber de identificarse, señalar su grado, nombre y unidad. El policía no puede discriminar y tiene que enviar trimestralmente al Ministerio del Interior, del gobierno de ustedes, en toda esta etapa, todos los antecedentes sobre los controles preventivos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué barrios? ¿Qué sectores? ¿Qué naturaleza de la persona? ¿Y cuál es el éxito? Porque podríamos concluir un año más que este instrumento no sirvió. Porque esa es la verdad. Podríamos decir, no sirvió. Entonces estamos dando una atribución con todos los resguardos para evitar los abusos. Absolutamente todos aquellos que nos establece la legislación comparada. Y por esa razón, señor Presidente, es que nosotros votamos a favor de esta norma, porque la consideramos útil y necesaria enfrentar el delito. ¿Me da 30 segundos más? Deme, y le prometo que no. 30 segundos. Es que ¿por qué lo digo esto? Porque yo he visto las críticas, y nuevamente voy a decir, fíjense que, es que aquí critican los abogados. Y perdónenme una cosa, y la versión de carabineros. ¿Pero a quién le creyó? A carabineros que va a la comisión y nos dice, por favor, denme esta herramienta. ¿No le voy a creer a la policía? Porque en esto uno cree o no cree en la policía. Ahora, tomamos resguardos para evitar que la policía pueda abusar. Todos los resguardos que se pueden tomar razonablemente. Y segundo, ¿por qué parte del supuesto, como dijo el senador Ausandón, si el policía es en gran medida de origen humilde? ¿Por qué va a querer abusar de esta facultad contra gente? Porque se dice que va a abusar contra la gente humilde. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que esto es una buena norma que hay que aprobarla con todos los resguardos que se han adoptado.